Las quintas clavadistas de Canadá, Abel y Werth, clavado 1-0-1-B, clavado al frente carpado. Colombia, y aquí tienen a las representantes de Canadá. Salto al frente, posición B, grado de dificultad 2. Vamos a esperar cómo analizaron. Bien, Ferabel y Pamela Guad. Puntuación 8, 8, 7 y medio, 8, 8, 8 y medio, 8, 8, 8. Pues en su primera participación, a pesar de ser primeras, aún las estadounidenses ya retirándose y entran los más peligrosos oponentes en esta discusión del título. Las muchachas de Canadá, el despegue, muy buena ejecución. Una excelente sincronización entre las dos componentes. Puntuación 7 y medio, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ejecutar un 47 cuaree obliga a sus eternos rivales en el continente, a las canadienses a trabajar fino también. Jennifer Abel, Pamela Ward. ...complicado, bien complejo la penetración, calmo poco, porque la entrada debe ser lo más vertical posible. ...complicado, bien complejo la penetración, calmo poco, porque la entrada debe ser lo más vertical posible. La ubicación ya diferencia, es un salto por dentro, se colocan de espalda a la piscina, cuando realizan este tipo de salto. Muy bien, excelente también Jennifer Abel y Pamela Ward, no quieren ceder. Estamos en la penúltima ronda de salto. Bien, entrada central al agua. ...siete, ocho, ocho, siete y medio, ocho, siete y medio, sincronización. ...siete y medio, ocho, siete y medio, ocho y medio, ocho y medio. ...the total score, puntuación total, 734, 90. ...the next time is a 205B. ...México, no diez, 63, 90, 10. ...quintas clavadistas de Canadá. Tiene que hacer un salto olvidable. Las mexicanas, después de esta actuación de Chulz Bacon por Estados Unidos. Las reinas hasta el momento en la competencia. ...virtuales medallistas de oro. Una vez más Canadá en esta prueba. Excelente, otra vez. Acuñen. Hay que esperar por la opinión. Pero Canadá está acariciando el metal dorado. ...a treta que tiene... ...puntuación, ejección, cien y medio, ocho, 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 seis,, seis, ocho, 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 siete y medio, ocho, 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 ocho. ...bu ralliando con ganas... ...cu GB y Zombie. ...sexta clavadistas de México, Espinoza y Hernández. ...con la treta que tiene, daño, dos y medio, vueltas al freno. ¡Suscríbete al canal!